Hola, soy Rocío C. Gómez. Les doy la bienvenida a todos a una nueva versión de Armarios Abiertos, jornada para pensar en torno a los archivos y las memorias disidentes en Chile. Para esta oportunidad, el Centro Cultural de España invitó a la Biblioteca Queer, representada por Cintufer, Toda lo Paso, Seb Marchant y yo también que formo parte del colectivo, además de nuestros compañeros Sebastián Valenzuela Valdivia y Felipe Rivas San Martín, que hoy día nos acompañan para armar una programación en torno a reflexiones y preguntas que subyacen a trabajos de investigación en torno a archivos, en torno a las artes y para aprovechar también la instancia de reflexionar y pensar juntes, compartir, revisar algunos trabajos. Hoy día tenemos dos mesas, anticolonialismo y disidencia sexual, además de revueltas, revoluciones y luchas sociales. Mañana tenemos una mesa y también una revisión y muestra de procesos de investigación en archivos, así es que les invito también a mañana a sumarse para poder ojear, tocar cosas que de repente no están permitidas en este tipo de instancias como un poco más formales, si se quiere. Y les invito ahora a los presentadores y a quienes también van a acompañarnos con sus proyectos. ¿Partimos con Felipe? Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por haber asistido hoy. Es un placer realmente compartir con ustedes el inicio de estas jornadas Armarios Abiertos. Entonces, junto a Tobal, estamos coordinando la primera mesa de este encuentro, que se llama Anticolonialismo y disidencia sexual. Me voy a apoyar en el texto aquí de presentación. Uno de los efectos de la herida colonial fue la minorización, el borramiento, castigo e incluso el exterminio de las diversas formas, cómo se expresaron los afectos, las identidades y las sexualidades ancestrales de Abdiayala. En su reemplazo, se impuso una moral cristiana, racista, una norma heterosexual y se inventaron transgresiones como la sodomía. Este panel propone acercarse a esos procesos históricos coloniales desde la investigación sobre el pasado y también desde la posibilidad creativa y de reparación hacia el futuro. ¿Cómo se activan hoy identidades, imaginarios y cuerpos sometidos a la herencia represiva del colonialismo? ¿Cómo se activan hoy dispositivos críticos y de resistencia que depuren el racismo que dejó la enquistada huella colonialista que debilita de manera forzosa los ecosistemas mediante aparatos represivos y de control social? Esas son, bueno, básicamente las preguntas, inquietudes que intenta agitar esta mesa que nos alegra mucho poder realizar. Y yo quiero hacer un comentario y un pequeño homenaje también, me voy a tomar un segundo, a uno de los invitados de esta mesa, que es Leo Fernández, que yo conocí hace muchos años. A propósito de la cuestión de este mismo encuentro, los archivos y el activismo y el tiempo, este encuentro que invita a ejercer una mirada retrospectiva, que es una de las dimensiones potentes que tiene el activismo. En general el activismo es una especie de posicionamiento humano contra un contexto que nos molesta, que nos incomoda, que no nos deja habitar. Hay un contexto presente que nos genera una incomodidad tal o una violencia tal que genera la necesidad de contraponerse a ese presente. Y muchas veces el activismo se proyecta hacia el futuro, entonces como intentando transformar hacia adelante esas condiciones. Pero también muchas veces los movimientos han tenido que ejercer una mirada retrospectiva hacia el pasado para poder construir esas memorias que fueron negadas. Y en ese sentido, quiero hacer este pequeño homenaje a Leo Fernández, porque es una persona que, bueno, hace muchos años, antes de que este boom del archivo se instalara en un contexto artístico y político, llevó adelante un proceso de documentación en el MUNS, y en ese contexto nos conocimos hace mucho tiempo. Así que, eso. Y bueno, también con mucha alegría a todas las otras personas que están en la mesa también. Gracias. Bueno, se está grabando esta jornada y entiendo que va a estar luego el archivo en YouTube, ¿no? Sí. Eso. Muchas gracias. Y ahora sí que te paso la... Muchas gracias por estar acá. Queremos empezar ya a dar inicio a esto, así que vamos a pedir que nuestros invitados de la primera mesa puedan subirse a nuestro lugarcito que tenemos preparado para ustedes, Leonardo Fernández. Es licenciado en Historia de la UACH, diplomado de postítulo en archivística de la Universidad de Chile, egresado de magíster en conservación patrimonial de la Universidad de Finisterra, activista del movimiento GLTB, por más de una década encargado del Centro de Documentación de Centros de Estudios de la Sexualidad, investigador e historiador de la historia GLTB durante el periodo colonial, desde el 2014 conservador del Archivo Histórico Coya. Bienvenido, Leonardo. También vamos a pasar a Cutral Vargas Huayquimilla, él es poeta, artista visual y performant Mapuche Huilliche. Artista residente en la ciudad de Valdivia, autora de los libros Factory del 2016 y La edad de los árboles del 2017. Premio de Arte y Cultura de la Región de los Lagos del 2017 y beca de la creación literaria del 2020. Eso, por aquí, bienvenida a Cutral. Y también vamos a hacer pasar a Juanda Garcés. Por favor. Juanda Garcés es afrocolombiano, caleño y de ascendencia africana, o sea, un afrodescendiente, que se identifica a sí mismo como negro, homosexual, inmigrante, radicado en Chile desde hace 10 años, en los cuales ejercita de manera autodidacta en la arte escénica. Activista de las luchas sociales y políticas, dentro de esta, la lucha racial, específicamente el antirracismo, el afrocentrismo y el anticolonialismo, generando y participando de encuentros culturales o sociales para dar a conocer este tema en Chile. Bienvenido, Juanda. Y nada, dejar más que nada, ahora queremos pedirles que nos puedan hacer una presentación sobre nuestra mesa que tenemos ahora, se llama Anticolonialismo y disidencia sexual, y es saber de qué manera sus prácticas se vinculan a este tópico de la mesa y darle el tiempo que sea necesario para hacer esa introducción. Y luego ya vamos a dar como un espacio para preguntas y eso. Si quieren partimos de la misma forma en que nos presentamos. Funciona, sí. Buenas tardes. Me señalan el tiempo, porque yo desde aquí no se percibe muy claramente y siempre hablo de acceso. Bien. El trabajo que yo puedo aportar en este panel tiene que ver con la construcción de los sujetos y con la construcción de identidades, en tantos sujetos de participación social. Entonces, en el rol que yo cumplí en el movimiento, más bien a partir de 1995, fue en torno a la creación del centro de documentación del movimiento por la diversidad sexual, o el MUNS, que le llamamos en ese tiempo, que fue cambiando, y esto es parte también de los procesos de crisis interna que había en aquella época. Una cosa que llamaba la atención, que en espacios como este, por ejemplo, en donde podemos ver sujetos diversos, en la primera mitad de la década del 90, quienes se sentaban aquí en estos paneles era el teólogo, el abogado oscurista y el académico. Y la queidad o la mariconería, o los otros, se sentaban enfrente y escuchaban cómo esto nos construían, cómo ellos nos veían. Teníamos fuertes problemas con los dioses, entonces, de ahí el tema de la sodomía, la persecución, el pecado, la culpa, y estos teólogos se encargaban de tratar de explicarnos, algunos compasivamente, para sacarnos de esto. Los abogados nos hablaban del 365 del Código Penal, todo el tema de la persecución, todas las normativas, mientras que desde la antropología o la academia, cómo nos veían este mundo. Eso, era necesario cambiarlo. Era necesario sacar a esta gente de ahí que hablaba acerca de nosotros y nosotros ponernos aquí a denunciar el discurso. Pero para ello era necesario que hubiera otra cantidad de procesos como conocernos a nosotros. Y ciertamente en ese tiempo no estaba, como diríamos, el horno para bollos, o sea, no había una buena construcción del sujeto. Y a partir de la construcción, por ejemplo, del archivo y del centro de documentación, pudimos ir poco a poco construyendo un nuevo discurso. Y nosotros pasar a ser los que hablan y mandar a todo este panel a su casa donde siempre correspondía. No recuerdo bien cuándo fue la última vez que invitamos a un teólogo a esto, pero después ya nunca más apareció, porque dejó de ser un problema. Toda la teología dejó de ser un problema. Y internamente, a partir de todo esto, había una rica discusión interna en los primeros años del movimiento que se generaban actas, documentos, cartas, todo el proceso de lucha con la abolición del 365 quedó registrado y se generó mucha documentación. Y mi trabajo fue crear y acumular, organizar, y a partir de eso darle una función política al archivo. O sea, ¿para qué queríamos un centro de documentación? ¿Para qué queríamos memoria? Para poder enunciar nuestro discurso. Y desde ahí influimos tremendamente en el mundo académico. Nuestro objetivo fue el mundo académico, generaciones de quienes hoy día son abogados, médicos, jueces, los conozco, fiscales, tenemos, ya sean del gremio o fuera del gremio, no importó. Fuimos ganando todo ese mundo académico que aportó este enorme cambio social y cultural de Chile en los últimos 30 años. Por otro lado, había un problema con el pasado porque toda esta construcción del sujeto, si nosotros hablábamos de sodomía, hablábamos de homosexualidad, después empezamos a hablar de lo gay. Lo gay era muy difícil comprenderlo en los primeros años porque toda nuestra construcción, y como nosotros nos comprendíamos, tenía una genealogía muy europea. O sea, pensábamos, leíamos los textos antiguos, pensábamos en Alejandro Magno, en Grecia, Roma, después venían todos los problemas legislativos, la persecución de la iglesia, y muchas culpas para allá y para acá. Y después eso desembarcaba aquí en Valparaíso, ni siquiera en Cartagena de Indias, y aquí nos entendíamos. Pero teníamos, había un problema entre esa comprensión europea y nosotros. Porque no se había realizado ninguna investigación acerca del pasado colonial o republicano, al menos yo lo doy cuenta de Chile. Nos había llegado algo de bibliografía, recuerdo de Guerrero, Chaman y Ravestis, de Alberto Cardín. Aquí en Chile, Cecilia Salinas, recién había escrito un libro acerca de las mujeres en la colonia. Fíjense que el año 98 recién se publicó Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad, y John Bosworth, que ha sido la mayor obra que se ha escrito al respecto. Entonces, era muy difícil poder comprenderlos. Mi tarea, un trabajo que me tomó alrededor de 10 años, fue indagar y adentrarme en los archivos coloniales del Archivo Nacional y leer cuántas real cédulas, pragmáticas y documentos coloniales había para... Pero teníamos un problema de... No sabíamos qué había que buscar. Porque no teníamos las palabras adecuadas. No uno puede buscar homosexualidad en el siglo XVII, o en el siglo XVIII. Lo que encuentra era sodomía. E incluso a veces teníamos un problema que no existían muchos archivos, y era comprender por qué no existían archivos de este tipo. Le echamos toda la culpa al santo oficio de la Inquisición, y había mucha fantasía. Pero poco a poco fueron surgiendo estas categorías, incluso la palabra nefando, que me la recomendó Pedro Lemeer que le pusiera este librito, que apareció en una carta de Isabel la Católica, de Medina del Campo del siglo XVI, y que significa abominable, innombrable, que solo pensar en ello causa horror y espanto. Entonces, incluso preveía la legislación de que cuando hubiera un delito, por ejemplo, que tuviera que ver con la sodomía o algo así, debiera quemarse al sujeto y con las actas del juicio también, de modo que no quedara huella de tal delincuente. Entonces, era muy difícil, si se queman en la hoguera los sujetos con las actas del juicio, que quedaba. Entonces, fue mucho más difícil poder indagar y construir una narrativa de cómo fue evolucionando este sujeto, y a pesar de todo eso, cuando logré construir una línea, uno se da cuenta de que no han cambiado mucho los tiempos. O sea, igual uno puede encontrar en el siglo XVII el comercio sexual masculino en la Plaza de Almas, que era genial, los problemas del poder, coplas satíricas que se contaban en Santiago respecto de las prácticas sexuales de un oidor de la rara de audiencia. Tenemos quemadas de 15 sujetos en concepción, tenemos otras memorias que nos llegan desde otros virreinatos, como por ejemplo el virreinato de la Nueva España, en donde hay un caso muy importante, más importante de ese siglo, respecto de los hombres vestidos de mujeres, que le llamaban a que en el tiempo no existían, nuestros conceptos. Sin embargo, yo nos damos cuenta a través de eso que no fueron quemados en tanto sujetos transvestidos o vestidos de mujer, sino en tanto habían cometido un delito. Es como si hoy día, bueno, la homosexualidad corría por un carril, la asomía corría por otro. Entonces vamos a ver cómo se va a ir configurando el delito pecado y las características que tienen en ellos. Después vamos a evolucionar hacia el delito de enfermedad e incluso cuando evolucionan hacia el delito de enfermedad vamos a tener un problema con la construcción de los cuerpos. O sea, cómo es la identificación del cuerpo pecaminoso, del cuerpo delincuente. ¿Qué es lo que debe observar, por ejemplo, un médico legista cuando ya existe toda esta medicina en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Cómo el médico puede identificar a este cuerpo delincuente? Porque no era de fácil pesquisa. O sea, por el tipo puede negar que ha cometido el delito y la justicia requería algo más que las coplas satíricas que se cantan en Santiago. Entonces, se va a hacer necesario la identificación y objetivación de los cuerpos. ¿Qué partes del cuerpo delatan especialmente a este tipo de delincuentes? Y la medicina, como auxiliar de la justicia, se va a encargar de poder identificar y describir estos cuerpos, los cuerpos de los sodomitas. Entonces, es ahí como hay una... También se recurre a la academia francesa, a la conocida trilogía de Ambrosio Tardier respecto de qué debe observar el médico legista en el cuerpo del sodomita. Y así también uno puede notar que las características que él toma a su vez vienen del mundo antiguo. No hay una... No es una opinión científica por lo equivocado que están. Por ejemplo, que el sodomita pasivo tiene el ano infundibuliforme. O sea, el ano en forma de embudo toda vez que ello facilita la introducción del pene. Y esto aparece en una obra de Horacio, siglo I, II después de Cristo. También, por ejemplo, si este es el sodomita pasivo y el sodomita activo, bueno, el sodomita activo tenía el pene pequeño, delgado y puntiagudo que esto facilitaba la penetración. Pero eso sí, este hombre parece que no... De ahí que viene la duda respecto a la investigación empírica. Porque no... A lo más, hay una... un inquiño al arte griego respecto de los cuerpos masculinos y los genitales de esos cuerpos griegos. Que la ciencia estaba mirando, la ciencia clásica. E incluso, también describe la teología de Tardí, que estos sodomitas tenían los dientes pequeños, la boca chueca y los labios torcidos por todo lo que se derivaba de las prácticas sexuales. Entonces, esas características eran lo que debía observarse en ellos. De esos tres elementos, lo que más va a perdurar, porque sí tiene evidencia científica, va a ser el ano infundibuliforme. Que es una práctica que hasta... No sé, hasta cuando yo estaba estudiando esto, todavía era usada por el Instituto Médico Legal para la identificación de los cuerpos del sodomita cuando existían estos casos. ¿Cómo podemos probarlo? Entonces, siempre se hizo como necesario reconstruir esta genealogía con una especie de arqueología histórica en donde podamos mirar nuestros cuerpos, mirar nuestros derechos y deshacernos de aquellas cargas, como la carga religiosa, la carga académica, respecto de qué vamos a hacer con toda esta información. De cómo actuar, de cómo producir un discurso nuevo, que era lo que a nosotros más nos interesaba. Entonces, creo que, para redondear mi punto, creo que la función que pueden cumplir los archivos es un, como lo decía Carlos Sánchez, un gran amigo del movimiento, que era muy importante esta información de camino hacia nuestra liberación. Éramos muy mesiánicos originalmente, entonces, muy influidos por el marxismo, pensamos que íbamos a liberar el mundo desde la mariconería. Ya ven, creo que pasó, ¿no? Pero creo que todavía los archivos sirven para la lucha política y son ciertamente no un montón de papeles, sino que una construcción intelectual necesaria. Tanto la construcción, difusión y estudio de los archivos es una cosa tremendamente subversiva, porque son instrumentos justamente para nuestra liberación. Eso por el momento. Gracias. No mostraré nada. A ver... Está en pantalla completa, ¿no? Acá está. Ahí se ve. Perfecto. Bien, me presento entonces, soy Kutral Vargas Huayquimilla. Y ahí pueden ver mi nuevo color verde favorito. No sé si lo reconocen. Sí. Brad. Y... Bueno, a mí me gusta mucho el pop. Pero también, como me gusta ahondar un poco, o no un poco, sino que de manera lenta en mis raíces mapuche, me dedico a las artes visuales, a la escritura, a la performance. Y hoy día les quiero hablar de un proyecto que se llama Molmapu, que he ido trabajando desde 2018 aproximadamente, y que abarca, de alguna forma, el cuerpo, las transformaciones del cuerpo, pero también cómo ir acercándose a las raíces de tu propia cultura, como en un ejercicio de memoria constante. A mí antes me habían dicho que había tiempo, así que yo me había hecho un texto y todo. Así que, soy mal improvisando, así que voy a sacar todos mis artilugios. Y además, me gustaría como un poco hacer un ejercicio. Esto lo tomo de algunos textos que se han escrito sobre Molmapu y que tiene que ver con un ejercicio de imaginación. Un ejercicio que ya lo han hablado Monserrama Dariaga Caro, Victoria Maliqueo, y que comienza, cierto, con ustedes imaginándose mientras caminan en un centro comercial, en un mall, y todo a tu alrededor es familiar. Hay luces brillantes, maniquíes, perfectamente diseñados, y marcas globales que nos atraen. Ahora, imagina que cada prenda en esas tiendas lleva impresa la historia de un pueblo, una tierra y un cuerpo indígena que ha sido reconfigurado por el consumo. Principalmente, yo creo que ese es el corazón, cierto, de mi proyecto en el cual pensamos desde ciertos elementos estéticos la memoria. Bien. Entre un ropaje de datos y cruces nace Molmapu, una investigación, proceso y ejercicio de memoria que consta de la recuperación de marcas emblemáticas a nivel mundial. Molmapu juega con las palabras mall, centro comercial, y mapu, tierra, en Mapusungun, irónicamente creando una nación mall, que simboliza tanto la opresión comercial como la resistencia cultural mapuche. El proyecto critica cómo la identidad indígena, la cultura y sus territorios han sido comercializados y transformados en un producto de consumo global, comenzando en la colonización y perpetuándose en el presente con el extractivismo y la injusticia social. sumado a esto como dato, el primer mall que se inaugura en Chile es en el año 1982, haciendo una conexión directa con la presencia colonial, nombrándolo Parque Arauco. No sé si sabían ese dato. Como les decía, cierto, Molmapu es una investigación y ejercicio de memoria y el proyecto propone la creación de poéticas a través de réplicas o falsificaciones burdas de marcas globales que hablan del horror de un pueblo, además tomando ejemplos de las estrategias rizomáticas que los cuerpos toman para reconstruir sus narrativas, tanto en la adopción de la indumentaria del colono, así como en la actualidad de un cruce entre la vestimenta de carácter ancestral y lo contemporáneo, entre otras cosas. En Molmapu, marcas como Nike, Puma, Louis Vuitton, Versace, entre otras, se reinterpretan desde la cosmovisión Mapuche transformando su significado. Nike, por ejemplo, se convierte en Ñuque. No solo es la madre y el cambio de un eco fonético y simbólico, ni tampoco solo es la madre tierra, sino también una figura de resistencia, enseñándonos cómo vincularlos con nuestro entorno más allá de romantizarlo. Y que en ciertos casos Ñuque, para el chileno, es una pregunta porque no sabe qué significa. Para el estadounidense significa lo nuclear, explosivo, y para el Mapuche un código que nos une. Por su parte, Puma, en este proyecto, se transforma en Pangui, el felino sagrado cuya supervivencia está en peligro debido a la invasión industrial. Y Versace se transforma en Guarriache, denominación para la gente de la ciudad y donde se dibuja el rostro del joven José Buenante, primer detenido desaparecido en democracia. Aquí podemos ver una fotografía, cierto, de una última performance que se llama Guarriache, donde utilizo este recurso. En la cultura Mapuche se intenta la armonía con los diversos agentes, humanos, naturales y sobrenaturales, y nos podemos encontrar bajo el concepto de Itrofil Muñen, o Todas las vidas sin excepción en una posible traducción. Sin embargo, la colonización, la creación del Estado-Nación chileno y los procesos extractivos interrumpió esta armonía, relegando al pueblo Mapuche a la pérdida del territorio, las dignidades e incluso la exhibición como en los zoológicos humanos ocurrido en el Jardín de Aclimatación en París, donde personas Mapuches fueron exhibidas como curiosidades al igual que muchos otros pueblos. Datos que podemos encontrar en las investigaciones, por ejemplo, de Gerson Wynk-Capitrin, los Mapuches en el Jardín de Aclimatación de 1883, o el libro Zoológicos Humanos Fotografías de Fueguinos y Mapuche en el Jardín de Aclimatación en París del siglo XIX de Peter Mason y Christian Baez. A través de las fotografías de personas del pueblo Selknam y Mapuche exhibidas en París en el siglo XIX, en aquella ocasión 14 personas del pueblo Mapuche fueron exhibidas como animales fabulosos. Hoy en día, ese mismo jardín está bajo el control de LVMH, el conglomerado dueño de la marca Louis Vuitton. Así, la moda se entrelaza con la violencia colonial, pero también es una posibilidad a la resistencia si revertimos desde la ironía y el dolor sus signos. Cuando pensamos en reivindicación y resistencia, pienso también que no hay una fuera de la marca ni fuera de la herida. La moda vive en nosotras, nosotros, nosotres y es también un espacio de poder. A través de la exposición y el cuerpo creamos nuevas ficciones, nuevas realidades. En Molmapu utilizamos la estética para exponer la violencia histórica y a la vez para sanar, así como la poética del lenguaje, el cual es una herida que se realiza en la piel y que luego de su cicatrización se convierte en una pieza de arte en el mismo cuerpo. Me refiero a los tatuajes. Este trabajo es un hechizo, un destello que desafía la narrativa colonial debido a que a través del ejercicio de repetición de la aguja y del concepto podemos ir abarcando al igual que la publicidad ojos o audiencias que se adhieran a esta forma de ver esta lucha constante de existir. A medida que nos volvemos a nuestra memoria al archivo comenzamos a renombrarnos como lo expresa la poeta mapuche María Isabel Lara Millapán en un poema que dice cuando nos cambiaron los nombres teníamos nombres de aves, de animales y de piedras, nombres de árboles y de flores del territorio donde nacimos. Teníamos nombres de agua, de barro y de nieve. Los mismos nombres de los abuelos se quedaban heredados en sus hijos y en sus nietos. Vamos a preguntar por el nombre que nos pertenece. Para mí, renacer y renombrarme haciendo uso de la ley de identidad de género vigente desde diciembre de 2019, cumplí con pensar mi vida como una obra misma. Crucé los límites que el heteropatriarcado había impuesto y retorno un poco más a mi raíz para nombrarme como el fuego, es decir, Kuchal. Para mí, fue un acto de resistencia, un ejercicio de reivindicación usando las mismas leyes de un Estado que nos oprime. Y con esto termino. Y entonces, en la suma de eventos en la historia, viendo como todas las vidas sin excepción son válidas y a través del sencillo ejercicio de observar un desfile de moda, un comercial o una revista y su aparente banalidad nos hace ir adentro del hechizo el glamour que contiene y descubrir su fórmula, impregnado de relato geográfico y biográfico como parte del proceso creativo más no del resultado, ya que el resultado siempre será una imagen camuflada como las estrategias militares que nos tienen hoy en un espacio de hipervigilancia y violencia. Entonces, me pregunto, ¿y si esto fuese el delirio de alguien con demasiada imaginación? ¿Qué es lo que hoy yo sembré en ustedes? ¿Qué es lo que este territorio que habitan sembró en mí? ¿Soy solo una mapucha expuesta en la vitrina para el ojo colonial y su academia ambienta por la culpa, la reparación o la búsqueda de algo nuevo para resolver sus tesis doctorales? Mi idea de pueblo mapuche es particular así como todas las opiniones de todos los mapuches en el mundo son diversas y eso mantiene la riqueza que caracteriza una cultura de resistencia que fuera de los imaginarios guerreros que se nos impuso viven capaces de amar, luchar, resistir o reír a la vez. El cuerpo complementándose con todas las vidas a pesar de todo hace que la creatividad y la búsqueda de nuestras raíces nos lleve a soñar tan lejos para encontrar en esos puntos lejanos o en una imaginaria París la llave a un proyecto futuro que seguirá creciendo hasta cumplir con cargar y llevar para otros parte de la historia de un pueblo y lo que nos lleve a articular una manera de sopesar la crisis humanitaria y ambiental que debemos sortear para el futuro próximo. Chaltumay, pulamien, muchas gracias. Bueno, primeramente buenas tardes, gracias por estar acá, gracias por la invitación. Yo soy más interactivo a la hora de las charlas, ¿ya? No tengo un PPT, esta es mi cuarta charla como para, no el día, ¿no? ¿me escucháis? Para un público, entonces, de las cosas que yo les voy a hablar también se las voy a mostrar porque se las hablo desde un contexto más cultural y social, ¿ya? esto respecto obviamente a mi grupo étnico que son los afrodescendientes o como a mí me gusta decirle porque es más político, la gente negra, pero la gente negra viene en muchos formatos y colores, porque negro es una idea, pero lo voy a explicar. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, un segundito, rápido. Dejemos los libros un rato porque justo eran las seis y salimos de la pega, estábamos estresados, ¿cierto? Estresada y estresada, entonces vamos a soltar un poquito, esto va a ser esa energía, ¿no? Sí, vamos a soltar, vamos a moverlo con gritos, vamos a soltar el pollito porque así nos concentramos más, ¿no? Entran como las ideas, anotamos, anotamos, pero ¿qué entendemos de lo que escuchamos? ¿Qué comprendemos? ¿Qué compartimos? ¿Cuál es el mensaje que recibimos de nosotros? ¿Y de qué manera ese mensaje nos llega? ¿Y cómo lo afectuamos? Y la idea de estos conversatorios es precisamente ¿me escuchan, cierto? Sí. Ay, verdad, perdón. Entonces, la idea de estos conversatorios es que ese mensaje como que entre, pero no solo que nos entre y dio una vueltita y volvió a salir, sino que cause un cambio en nosotros, pero también para con otros, ¿ya? Entonces, les voy a pedir algo de, o les voy a enseñar un poquito de cultura negra. ¿Han ido alguna vez a una salsoteca? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Las personas LGBT no van mucho a salsotecas porque tenemos que bailar, ponte tú, no podemos bailar con otros que quizás son de nuestra misma identidad o género y a algunos les incomoda o sienten que no son tan espacios seguros. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar una cosita para que cuando vayan a una salsoteca también van a tener una experiencia como ah, esto es parte de la cultura negra que se llama la clave. Entonces, la clave es la clave la van a encontrar en todas partes de diferentes maneras porque proviene de África. Al igual que casi todas las cosas históricamente porque se supone que los seres humanos aparecimos ahí y nos fuimos extendiendo. África es un continente y bueno, algo respecto, sí, es un continente, no es un país, mucha gente piensa que África es un país, pero no, es un continente, es un continente muy rico, pero por alguna razón que conocemos como colonialismo es el continente más pobre o por lo menos para la gente de ahí lo es. De ahí provengo yo, o sea, mis genes, yo soy afrocolombiano, pero desiendo de la gente del Congo principalmente y probablemente otras mezclas de por ahí. Y me identifico como negro, que negro es un concepto político usado o que nació desde este mismo lugar que es el Níger, el río Níger por donde están muchos de estos países que en algún momento en la época colonial estaban en guerra. Alguien sabía que cuando Europa se unificó, África recién estaba tomando también esta decisión si nos dejamos de ser tribus o nos unificamos como países. Esa era como la ventaja histórica. Yo quería hacerlos bailar, pero se soltaron un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿O quieren bailar un poquito? Ella quiere bailar. Podemos bailar al final porque no sé cuánto tiempo tengo y quiero hablar de todo, de todo lo que alcance en ese tiempo. así que les voy a pedir ahora sí que se sienten gracias. Entonces, bueno, para empezar esta charla con el… porque ya hice como ahí la pequeña introducción, pero ¿alguien en verdad sabe qué es el anticolonialismo? ¿Sí? Vinieron… porque no dijimos qué es el anticolonialismo como concepto. Quizás alguien dijo, bueno, voy a ir a esta charla para aprender de anticolonialismo, pero nadie me ha explicado qué es el anticolonialismo. Entonces, por definición, el anticolonialismo plantea la autonomía y la liberación ideológica de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mientras que el decolonialismo propone concebir la capacidad subjetiva de dichos pueblos desde una fórmula, desde una formulación universalista de su particularidad étnica y cultural. Entonces, la idea del anticolonialismo se va a dividir para mí o para todos nosotros en dos conceptos. Está el anticolonialismo como esta idea donde yo quiero abandonar todo lo colonial impuesto o que se ha aprendido desde el 1600 hasta ahora, porque en verdad no hemos cambiado tanto ni avanzado tanto como sociedad, científicamente sí, ahora nos comunicamos en un segundo y antes nos demorábamos meses o años en saber, pero formalmente el cambio no ha sido tan complejo. Entonces, está el anticolonialismo y de este concepto nace uno que se llama afrocentrismo, que es el que me convoca como persona negra o afrodescendiente, que el afrocentrismo básicamente me ayuda a saber a saber cuál cuál es la historia de dónde provengo, cuál es la historia de las personas como yo durante estos 500 años desde que llegamos acá, cuál es nuestro aporte social, nuestro aporte cultural, nuestro aporte político, porque el mundo es un mundo uno construido por hombres, pero también entendemos que es un mundo construido por hombres blancos, por algo que se llama o es opuesto al afrocentrismo, que es el eurocentrismo y lo podemos notar en que en todas partes hay iglesias católicas y en que mucha gente no sabe nada de la historia de África, por ejemplo, apenas si conocemos como información de Asia, porque hay contextos importantes en Asia, conocemos mucho de Europa, cuántos países hay en Europa, cuál es la historia de muchos de esos países, Alemania, Francia, España, Portugal, sabemos la economía, pero en verdad nadie sabe mucho de Europa, o sea, perdón, de África. Entonces, la idea es esparcir estos conceptos históricos. Entonces, el afrocentrismo me permite a mí como persona negra finalmente mostrar esta cultura, por ejemplo, cosas de historias, qué saben de gente negra, qué saben de gente africana, qué saben de afrodescendientes, qué sabemos como país de la historia negra en Chile, porque muchos creen que la historia negra en Chile empezó en el 2000, cuando el resto de Latinoamérica se enteró que la moneda de Chile valía cuatro o cinco veces más en nuestros países, y no es así. Chile también tiene una historia negra y la podemos ver en la calle en Comenderos, la podemos ver en Concepción en la Laguna de los Negros, la podemos ver en Temuco, hay un pueblo tribal que también tiene una historia negra súper importante y estoy rogando por una invitación para conocer, pero ellos no son exclusivos. pero cuando fui a Icalma me sentí como súper amado, súper acompañado y conocí el uso de la palabra peñi porque en base a la historia de ese territorio yo era un peñi. Entonces fue una de las etapas más hermosas que me ha tocado acá en Chile como persona negra. Entonces eso, ¿qué es ser negro? ¿Ser negro será solo tener la piel negra? ¿Y si no tengo la piel negra entonces no soy negro? Porque formalmente desde el fenotipo que me clasificaría como negro yo soy brown skin porque hay gente que es mucho más oscura que yo. Pero mis rasgos son negros, el cabello, los labios, la nariz, las piernas, todos esos son como rasgos más africanos pero hay muchos otros tipos de rasgos africanos y muchas formas de ser negro porque África es un continente muy diverso en materia humana. Ningún negro de Egipto al negro del Congo al negro de Nigeria no son iguales pero en África esa gente no se identifica como negros porque negro es el concepto con el que somos traídos acá y con el que somos como adaptados a la iglesia y que es actualmente para las personas ser negro una persona que probablemente es ladrón porque por eso vemos tanta brutalidad policial desde Francia a Estados Unidos e incluso aquí en Latinoamérica en países como Ecuador Argentina y mi país han habido sucesos policiales de brutalidad desde lo racial entonces ser negro está asociado a estas ideas a la idea de que por ejemplo las mujeres son poco menos afroditas y los hombres poco menos solo servimos para trabajar y para también ser buenos amantes en la cama porque no en teoría la gente no conoce más de eso de la gente negra que esas ideas que han prevalecido y que han ido cambiando actualmente pero han prevalecido por mucho tiempo en la televisión en los medios y ahora ha habido un cambio y cuando hay un cambio la gente lo llama inclusión forzada nos están forzando a entender estas personas y a quererlas que terrible que me esfuercen pero la inclusión siempre ha sido forzada nunca nadie en verdad ha querido incluir no hay inclusión sin este forzamiento sin este choque en el que yo digo no pues yo merezco estar en este espacio también y no por ser diferente bueno entonces uno de los conceptos que implementa perdón el colonialismo para dividirnos como personas y que tenemos que derribar es el concepto de raza no somos razas no hay una nuestra raza es la humana todos somos humanos pero no hay una no somos como razas de perros tenemos fenotipos diferentes y características diferentes y bajo esas características también hay culturas hay idiosincrasias hay historia hay como visiones y prácticas que son completamente distintas y que solo si solo la vemos bajo la mirada eurocéntrica que generalmente es católica van a ser como no que terrible imposible o sea como bajo los valores éticos con los que todos y todas y todos aquí presentes hemos crecido porque pues esa es la educación que conocemos en el mundo eurocéntrico es como súper terrible y entonces también lo primero que tengo que hacer si quiero ser anticolonialista es derribar el prejuicio tratar de abrirme así como fuimos derribando prejuicios o como lo hemos hecho para que personas que quizás no tienen ningún acercamiento a la comunidad LGBT y coa más derriben estos prejuicios de estos conceptos antiguos así mismo hay que hacerlo con la gente migrante con la gente de diferentes etnias entonces todo eso es anticolonialismo derribar una idea impuesta con la que hemos crecido ya entonces de qué manera el anticolonialismo se une con las personas LGBT como lo explicaron al inicio formalmente el ser humano siempre ha concebido que existe en teoría hombre y mujer pero para la función de reproducirse pero para la función de amar para la función de de tener familias para las funciones espirituales existe todo lo que una persona o sea todo todo lo a lo que una persona sea capaz de llegar por ejemplo en Egipto muchos de los monjes eran personas LGBT o eran personas trans acá también en el continente muchas de las personas indígenas también lo eran como finalmente el chamán o la chamana independientemente si le agregamos esa A o no era una persona generalmente LGBT porque se supone que podía habitar ambas energías o ascender a una energía que era diferente y este concepto se acaba para la gente de mi comunidad desgraciadamente es súper complejo aceptar la idea de ser LGBT porque ya básicamente en base a experiencias sociales y políticas es súper cuático ser negro de repente y no desde el victimismo yo no lo no puedo hablar de afrocentrismo desde mis sentimientos o desde mis experiencias porque cuando lo hablas de manera personal la gente dice ah ya ok pero eso te pasa a ti no le pasa a tu comunidad o ah ok eso es un rencor que tú tienes entonces hay que hablarlo con estadísticas con hechos con argumentos desde la lucha de Mandela desde la lucha acá en Perú con Victoria Santa Cruz desde la lucha de Malconets que es mi líder afrocentrista o con la lucha de Martin Luther King que son maneras de llevar el afrocentrismo muy opuestas pero que buscan el mismo objetivo y es que al final los negros simplemente estemos tranquilos y podamos ser uno más de todos nosotros sin que sea importante porque a la hora de los que hubo como se dice en mi país lo importante no es o sea es que no sea un tema mientras siga siendo un tema significa que no lo hemos logrado no lo hemos logrado ni como personaje LGBT ni como personas racializadas ahora el anticolonialismo solo toca a las personas negras e indígenas solo las personas negras indígenas o si tienen alguna de estas misturas conocen lo que es el racismo o que su etnia esté asociada a una idea no nosotros también nosotros si no somos indígenas o de este grupo afro lo podríamos conocer si nos movemos de lugar a este concepto que nace como latino quizás entre nosotros aquí mismo no lo vivimos no lo sentimos pero si ustedes van a otros países se van a sentir discriminados por ser latinos porque ser latino ahora tiene una idea un concepto de gente que es buena para la fiesta gente que le gusta mucho el sexo gente que probablemente es pobre gente que no es muy educada educada en el sentido no de que tengamos educación de modales sino educada como profesionales entonces estas ideas son las que crean barreras entre estos grupos y lo peor es que son es muy fácil que una idea negativa se fije es súper fácil fijar por ejemplo yo cuando llegué a este país había gente que me tenía o miedo o admiración la gente que me admiraba me pedía fotos o me invitaba a cosas yo por ejemplo jamás en el sur yo viví mucho tiempo en el sur casi nunca pagaba pasaje pero no porque yo no quisiera sino porque la gente no me dejaba pagar me decían como oye me llevaban a tal lugar que yo necesitaba ir y ambas o en el lado negativo bueno ahí hay otros tipos de experiencias pero como dije no puedo hablar del afrocentrismo de una manera personal entonces finalmente es como igual el chileno el chileno no tiene esto de cuando el amigo es de afuera que hay una canción no es como bien recibido yo siento que sí es un poco así me he sentido como súper acogido acá también me he educado mucho son 10 años y en 10 años he aprendido y vivido muchas cosas gracias a muy buena gente que precisamente ha derribado esta barrera porque quizás se ha educado o derechamente ha viajado o porque simplemente tienen buen corazón simple si yo tengo un buen corazón voy a tratar de entender al otro aunque no necesariamente esté de acuerdo con esa persona ya así que eso conceptos el anticolonialismo busca la liberación de todas las ideas impuestas a partir del 1600 hasta acá con cosas actuales como movimientos LGBT movimientos migrantes movimientos raciales como Black Lives Matter o todas las vías importan que nace de otro concepto más racista pero ahora ha ido cambiando el afrocentrismo busca la igualdad racial que finalmente yo no sienta que llego a un supermercado y me persiguen porque soy el negro entonces probablemente voy a robar o que una persona cuando me vea no se asuste desde cosas tan básicas derribar esta barrera estos prejuicios estas ideas impuestas que finalmente cuando veamos un personaje negro en la tele dependiendo del contexto no nos espantemos porque hay está acá porque tiene derecho a estarlo también todo el mundo tiene derecho a estar en muchos espacios y habitarlo solo hay que saber habitarlo y hay que saber cuándo sí cuándo no y cómo se mueve este espacio leer la habitación entonces ¿todo el mundo puede sufrir de cierto grado de discriminación racial? sí bajo cierto contexto en voladas y uno de ustedes que es muy rubio muy rubia o tiene un fenotipo distinto al que hay en países donde he visto más videos como India o Asia o sea o algún país de Asia como Japón van a ver que por ejemplo la gente como que los persigue y les piden fotos y hay como otra realidad donde acá quizás jamás se han dado cuenta que su color de piel la forma de su nariz o de su cabello es importante pero en otros lugares donde ya no sea como su zona de confort sí lo va a hacer ¿cachai? y bajo eso pueden embolar recibir alguna compensación como un postre en un restaurante o derechamente acoso sexual o algún ataque porque hay muchos contextos históricos también relacionados al colonialismo en esa parte por ejemplo Japón no se llama Japón se llama Nippon pero le cambiaron el nombre en India hay un contexto racial súper interesante históricamente pero es demasiado amplio de abordar y aparte que pues no es específicamente la lucha que me convoca pero uno puede estar como informado para entender todas las luchas y a todas las personas para saber de qué manera yo no caigo en ese patrón o puedo como ayudar ¿no? apoyar a esta persona bajo alguna cosa por ejemplo si yo quiero hacer un evento para mostrarles la cultura negra ¿será que yo no puedo ir porque no soy negro? si lo que quiero hacer es mostrar que la cultura también está más allá de la me trabé perdón está más allá de la racialidad aunque obviamente también hay puntos de encuentro y espacios que sí son más cerrados pero no porque sean necesariamente excluyentes sino porque se busca gestar comunidad así que eso básicamente con el antirracismo y el el antirracismo no lo expliqué pero fue lo que yo les dije de que básicamente nadie está libre de una discriminación racial sino que depende mucho del contexto yo en Bola no voy a ser discriminado en algún país de África pero yo no puedo ir a muchos países de África porque soy orgullosamente gay y queer y desgraciadamente África todavía tiene este contexto colonial muy marcado donde países como Bélgica Portugal Francia Alemania son dueñas de las empresas pero también el hecho de que estos países sean dueños de la economía de muchos de estos países hacen que sean dueños de la educación que hay en estos países y esta educación todavía sigue siendo cristiana y por eso hay leyes tan rigurosas no cristiana no católica por eso hay leyes tan rigurosas contra las personas LGBT entonces no podría conocer muchos lugares de ancestralidad para aprender así que eso gracias por su atención me gustaría ver si es que de repente tienen alguna pregunta en base a las tres ponencias que tenemos que tuvimos aquí fueron tres perspectivas muy diferentes y que fue un poco también la idea de poder como armar las mesas desde una práctica distintos tipos de prácticas saber desde lo que nos comentaban nuestros panelistas que fue una introducción de cómo perciben también el tema del anticolonialismo y la disidencia sexual si es que tienen alguna pregunta que se cruce que quieran darle y que puedan responder quizás desde sus diferentes miradas queda la palabra abierta si quieren no sé si el problema o la forma de ver la vida en esa época antes del colonialismo porque yo recuerdo haber leído que supongamos las madres mapuche adoptaban los niños de los esclavos para evitarle el futuro terrible que iban a tener y ellos fueron llamados curiches yo no sé de dónde o qué significa la palabra curiche pero a veces despectivamente más tarde se les llamó negro curiche y los niños se aburlaban de lo que eran más morenitos esa es una cosa y la otra cosa también me llama la atención supongo que la homosexualidad en méxico es como algo divino es como una persona que tiene los dos digamos bandos entonces son admirados y son muy amados tienen sus fiestas tradicionales y que yo veo que méxico porque también conozco méxico hay una gran poder político indígena o sea hay mucho indígena tiene algo que ver que eran más tolerantes antiguamente antes del colonialismo a este tipo de cosas es una pregunta el por qué había más amor más entendimiento hacia la naturaleza humana o después de la colonia con las religiones y todo lo que nos impusieron nos hicieron pensar de otra forma y ser menos tolerantes yo voy a yo voy a hablar un poquito de eso no es de fácil resolución su pregunta porque la mayoría de las informaciones que tenemos desde los archivos son materiales escritos están en palabra occidental entonces todo lo que eran las prácticas sodomísticas de los sodomitas eran muy cuestionadas y muy estigmatizadas por los por los colonizadores y también incluso en textos mexicanos antiguos hay ciertas prácticas sexuales que que eran también estigmatizadas pero también los códices mexicanos también han sido tan mediatizados o sea todo lo que lo que se escribió del México prehispánico también fue traducido por los sacerdotes entonces también en todas estas traducciones están todos cargados de esas ideas ahora por ejemplo cuando en los textos aquí en Chile que yo puedo dar más cuenta de ellos si habían sujetos que también están descritos en este cautiverio feliz de Núñez de Pineda y Bascuñán claro y hay un sujeto descrito desde un español que está cautivo y también hay ciertas informaciones de que cuando un muchacho o muchacha que se comportara más como mujer que como futuro guerrero no era por ello estigmatizado sino que sus características eran estimuladas puesto que el afeminamiento por ejemplo en un varón era una manifestación exterior de su vocación religiosa y lo mismo sabemos que habían machis que se casaban o que eran varones o que eran mujeres depende hoy día como le llamemos y que también se casaban por ejemplo mujeres que se podían casar con otras pero tenemos un amplio abanico de lo que nosotros llamamos machis no es una sola tipología todo eso se ha ido un poco perdiendo en el tiempo ahora también en Alvar Núñez Cabeza de Vaca en su viaje desde la Florida hasta México también describe los pueblos que le encontró estas prácticas sexuales o parejas que encontró parejas de mujeres o una mujer que era jefa de una tribu y que era guerrera y que estaba casada con otras mujeres o pareja entre guerreros hay mucha descripción del pasado precolombino en esto pero también y eso está muy descrito en el libro de Alberto Cardín guerreros, chamanes y travestis entre los exóticos entre los exóticos y ahí él hace una panorámica respecto de los datos antropológicos de los cronistas de casi todo el planeta un compendio muy interesante de donde provienen casi la mayoría de estas informaciones pero lo que a mí me ha parecido es que hay que volver a los clásicos volver a los manuscritos para poder revisarlo y también todo eso siempre está traducido y leído desde nuestra propia experiencia siempre vemos el pasado desde el presente que nos toca vivir por tanto el pasado es dinámico el pasado no es algo que ocurrió sino que como que siempre se están reordenando todos los sujetos y todas las situaciones en la medida que nosotros cambiamos que somos los que lo construimos no hay nada fijo en el pasado Ahí acotando al contexto histórico claro no se entiende mucho de cómo estas culturas llegaron como a esta definición de ¿sabes qué? no es un problema que esta persona sea como diferente o atípica porque precisamente toda la historia tanto indígena como negra previa al colonialismo está desde el prejuicio lo que yo les decía desde la visión eurocéntrica y traducida de esa manera entonces como dice aquí entonces queda como que nadie lo entiende pero tiene que ver principalmente con la cosmovisión de esas personas como ah ya si esta persona naturalmente está creciendo de esta manera significa o con las con la cosmología que así es ¿cachai? es naturalmente así entonces no hay que cuestionar ni cerrar ni cohibirla y me gustaría solamente agregar que todo esto además tiene nosotros analizamos todo esto de nuestra propia cultura de nuestros prejuicios católicos cristianos y toda esta herencia cultural que es de la que somos portadores porque generalmente vemos y le hacemos las preguntas y pensamos a partir de nuestras propias concepciones de la sexualidad que son las concepciones religiosas aunque seamos ateos siempre las tenemos entonces todo nuestro tema que tiene que ver con la sexualidad le damos una tremenda importancia y hay pueblos que la sexualidad no tenía esa importancia o ese antisexualismo que tiene la iglesia católica que es patológico pero de ahí que en mi investigación también tuve que trabajar y lograr comprender por qué se construye esa aversión a la sexualidad y por qué en otros pueblos no es relevante ¿por qué en el mundo católico era tan relevante el tema de la sodomía o el miso que le llamaban y que era particularmente grave o extremadamente grave si había derramamiento de semen para los católicos era sumamente importante pero para un pueblo afro africano por ejemplo no lo eran de ese modo como los pueblos mapuche pueblos aymara no era no tenían esa carga católica entonces si no tiene esa carga es como hablar con los raponíes qué palabra hay en su lengua para definir estos conceptos y no lo tienen porque el sujeto no existe no pueden hoy día hablan de maricón de homosexuales es porque han tomado prestado desde el español esas palabras para ubicar y ah esto corresponde a este otro entonces para hacer estar en la idea dominante lo discriminamos pero la lengua nativa de ellos si no existe la palabra no existe la cosa diría Michel Foucault quería felicitarlos por las presentaciones agradecerles en verdad por las presentaciones y hacer un en verdad quiero pedirle que comente más sobre su obra que me encanta me encantó el mapu pero quería empezar diciendo que hay algo como transversal más allá de los archivos que es como la estrella hablaron del cuerpo más que de archivos como entendiendo los papeles como marcas del cuerpo o cosas del cuerpo y de cierta forma es relación con la moda porque es como explícita con el cuerpo y también de cierta forma es como la moda es quien como que un poco es la que hace explícita la relación con el género en el cuerpo y también como ahí expone marcas de clase hay como una interseccionalidad ahí con la clase con el género y la sexualidad me parece súper interesante y siento que me gustaría escuchar más cómo se cómo se desarrolla en tu proyecto más allá de lo que vimos y como que nada porque me encantó la idea de que en verdad tú expresar la moda directamente en la piel más que a través del género y género literalmente entonces como que eso estoy como divagando pero es mi no sé si se entiende un poco lo que quiere genial si me encanta esa idea de estar divagando en esto porque igual yo creo que el proyecto en general es así por eso tuve que ordenarlo en un texto porque son muchos años de haber pensado algo y además tiene que ver con eso que tú hablas sobre el cuerpo como experimentando el proceso y acercándome a la idea del archivo ahora recientemente igual estoy trabajando in situ como en material con archivos como una investigación sobre platería mapuche sobre el rutrán y viendo piezas de un museo un museo alemán que existe en Valdivia y la idea de cómo de alguna forma el cuerpo activa otra memoria al llegar al archivo siento que me parece muy interesante esa relación que he podido como no sé dilucidar o empezar a interpretar ya y que me parece interesante porque antes como era más intuitivo y mi relación con la moda y en este proyecto tiene que ver primero con una experiencia que tiene que ver con la experiencia como de las feminidades que están ligadas a las prácticas como de la moda o que tienen que ver con la indumentaria sobre todo con la construcción cierto de estas materialidades para vestir los cuerpos y que esos cuerpos digan cosas o que puedas clasificar de alguna manera como de dónde vienes quién eres etcétera todo lo dice la prenda existe un cuidado en ese tipo sobre todo en los pueblos originarios que de alguna forma como a lo largo de la historia ha ido evolucionando y ahora se dicen cosas pero también es un lenguaje no tan global o sea no tan local sino que más global entonces ahora todos sabemos como que es Nike porque en realidad es un concepto súper grande y yo me fui acercando a ello porque en realidad como me parecía como tú mencionabas el tema de la clase que me resonaba con respecto a que siempre se me insertó una idea de que había mucho deseo en estos objetos que eran objetos casi de museo y que estaban ahí presentes que tenían que ver con estas piezas que son de moda que son como cosas muy caras etcétera pero es que no están al alcance y cuando descubrí que shocking así como descubrí como me di cuenta de que existían réplicas y falsificaciones y de que es un gran mercado la falsificación me pareció cada vez más interesante y me obsesioné con ello para poder de alguna manera como encontrarme ahí también porque siento que ese deseo de tener eso otro que era inalcanzable podía estar contigo en esta otra en esta otra reproducción y que a la vez también contenía una belleza propia no era como como otras personas podrían verlo con que no sé como la marca puede como la marca falsa va a tener obvio que siempre va a tener un detalle que la delata y que a mí eso era lo que me parecía interesante como se delata a sí misma y que de ahí va de Nike porque era idea de la ironía entonces comencé a construir eso comencé con la idea de Nike porque era creo la más global yo en la universidad estuve estudiando psicología y había hecho un trabajo sobre las marcas y como el efecto de las marcas sobre todo en la adolescencia y como Nike de alguna manera crea como esta este gran concepto cierto que cuando uno dice Nike no piensa en una zapatilla o en la ropa piensa en otras cosas como el esfuerzo ganar que está todo como relacionado con eso y entonces yo quería como también pensar como desde una idea mapuche también es otro y como volver a retomar ciertos conceptos y que jugaran de alguna manera con esta con esta réplica y esta idea de la publicidad que la publicidad por medio de un concepto te lo inserta todo y tú ni siquiera sabes que está ahí pero intuyes que algo está pasando como la imagen es muy potente y entonces como comencé con ese proyecto me tatué y en el verano comencé en Nike comillas falso que era ñuque en el pecho y en el verano comenzaba cierto a salir con una polera abierta etcétera bueno ya no tanto que tengo teta pero antes como que ya estaba más abierto y entonces generó algo generó algo como era como un pequeño destello el proceso donde pasaba una persona en la calle veía el tatuaje y decía como alguien se tatuó una marca como de ropa pero después se daba cuenta que en realidad no era esa marca sino que era otra y ahí comenzaban las preguntas por eso yo ahí como el texto decía que en realidad para los chilenos es una pregunta muchas veces qué significa siempre van a preguntar qué significa porque obvio no tienen el conocimiento sobre el mapuzumún pero la otra vez estaba en Estados Unidos y yo fui a un carrete y estaba como con igual una prenda más o menos abierta y y pasé por un pasillo y un tipo me dijo como nuk que es como nuclear en inglés y él ni siquiera se hizo la pregunta sino que dijo al tiro eso como lo ven y dicen como identificó que era el logo de Nike pero tenía otra palabra y claro y para los mapuches como lo ven y dicen como ah sí como que es como de una referencia como yo también soy eso probablemente o como podemos compartir una nación imaginaria en este proceso como que eso pensaba con este proyecto que si bien como juega con con un imaginario capitalista también se convierte en en una nación de resistencia que a la vez es intangible por el hecho mismo también pensando en que en realidad estamos perdiendo los territorios y que el mismo extractivismo está cierto acabando con la tierra entonces ese es como de alguna manera como el juego como jugar las reglas que nos impone la publicidad versus cierto insertar maneras de ver la vida que son muy diferentes y ahí de alguna manera tratar de subvertir eso son micropolíticas también no voy a apelar a que esto sea internacional y Nike me demande ¿cachai? porque en realidad sería regio pero pero no sé no creo que pase no ha pasado pero ¿cómo por ahí va? igual estoy divagando perdón te iba a preguntar exactamente lo mismo pero no primero como algunas cosas que me quedaron dando vuelta como en general siento que a veces tenemos muy anclada la el concepto del archivo a lo que se denomina como la clausura epistémica de la escritura impuesta en la colonia relacionada con la con la lengua y con el lenguaje verbal escrito entonces pensamos que los archivos solamente son esos esas actas coloniales o esas actas de inquisición o juicio y a veces entendemos como no sé los quipu o alguna vasija lo entendemos como un objeto artístico y no entendemos que ahí hay lenguaje y que ahí se decían cosas y que había formas de pensamiento y que lamentablemente no podemos descifrar lo que es porque ahí hubo una clausura epistémica en la colonia entonces como todos los el hacer o qué sé yo son conceptos coloniales y por lo tanto el hacer el análisis sobre esos elementos o esas subversiones implica un riesgo súper grande porque bueno en la historia hay una cosa que se llama la continuidad ¿no es cierto? que entonces observamos como continuidad histórica en aquello en el travestismo por ejemplo interpretamos a las machis güeyes como travestis pero ese concepto es un concepto colonial porque no tenemos cómo saber qué eran entonces como que finalmente en ese entender la continuidad histórica caemos en un esencialismo entonces ahí hay un riesgo súper súper grande solamente que me quedé pensando en eso mientras escuchaba las las presentaciones y la pregunta era justamente si estás preparada para recibir ese eso que te va a llegar que sin duda te va a llegar en algún momento que tiene que ver con inclusive con la criminalidad de las marcas y con la censura inclusive con la criminalización porque además ahí si entendemos que la interseccionalidad no solamente es un concepto en el aire sino que se aplica realmente a los cuerpos como los nuestros va a ser también castigado entonces ya dijiste que no te ha pasado pero si tienes alguna proyección o cuál va a ser tu estrategia finalmente para poder sortear eso porque sin lugar a duda estas grandes marcas te van a ver como una amenaza sobre todo viniendo de estos territorios gracias por la pregunta bueno depende también que quizás no sea una amenaza y simplemente me hagan una aliada y me ofrezcan un contrato pero bueno ahí vamos a ver veremos el efecto que hace este video en las redes pero fuera de broma claro sí yo siento que estoy preparada con respecto a este proyecto vivo con un abogado punto uno pero también lo otro es que hay muchas marcas cierto que se benefician incluso de la réplica ya lo hemos visto en algunos textos o investigaciones que he estado viendo que estas mismas marcas se benefician de eso sin embargo hay una marca en específico que es Louis Vuitton que tiene un departamento que se dedica a buscar como réplicas y sobre todo han tenido problemas con artistas porque en general los demandan buscando cierto como que no se siga haciendo este proceso pero siempre existe como este vacío donde si se hace por ejemplo como una obra una obra de arte y no existe venta no hay delito hasta ahora eso no sé si por ejemplo sucedería si por ejemplo necesito ahora necesito necesito hacer el tatuaje que tengo de una réplica de Louis Vuitton pero me gustaría a mí hacerlo en París ahí depende también como el efecto que surte mi cuerpo ahí ver en realidad si es que va a haber porque legales etcétera pero siempre me hago asesorar como con respecto a lo que estamos haciendo porque por ejemplo yo trabajo ahora actualmente con otra marca que se llama Bolengo yo no sé si conocen la marca Bolengo que era una marca de servilletas muy famosa en los 90 entre gran parte de los 90 y esta marca tiene unos comerciales bien bien racistas pero como que la clave racista no se lee de inmediato como yo antes no me había dado cuenta hasta que un día me lo encontré en YouTube pero de pronto cuando lo leo en esta nueva clave con los conocimientos que uno tiene ahora siendo una persona adulta etcétera me encuentro con este material y evidencia totalmente lo que la sociedad en ese tiempo cree de alguna manera es una lectura de eso y si lo veis en YouTube puedes como observar que los comentarios dicen que grandes comerciales hacían en esta época la publicidad es lo máximo bla 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 lo cual es terrible porque además son comentarios como recientes no son comentarios de los 90 son gente que probablemente como disfrutó de esculturas nostalgia a esa memoria y lo que hice yo fue hacer unas esculturas con servilletas a bolengo y además como un video en relación a ello cierto y se ponen en evidencia los comerciales que no sé no sé si recuerdan pueden hacer un poco de memoria donde uno de los comerciales más impactantes para mí es el de 1993 donde hay una familia de colonos y que no hay padre además es muy interesante porque no hay padre una familia de colonos muy rubios que están en un lugar y comienzan a escapar porque unos indígenas los persiguen siguen corriendo y se encuentran con un río uno de los niñes cierto como toma una servilleta a bolengo la pone en el río el río se seca y de ahí después cierto los colonos cruzan y como ven que vienen los indígenas como estrujan la servilleta de nuevo y todo el cauce del río se va sobre los cuerpos indígenas si eso no es una represa si eso no es el extractivismo no sé qué es es evidente que es eso y cuando veo esto claro y lo puedo en realidad está todo ahí en evidencia como está todo presentando en ese espacio y lo podemos entender y probablemente por eso ese tipo de publicidad ya no existen ahora y yo hice estas esculturas y las llevé en primera instancia a Nueva York y les pareció muy raro cierto como entendían muy bien el lenguaje como que entendían que por ejemplo Abolengo es una marca de un conglomerado de empresas que se llama CMPC CMPC cierto los dueños son una gran familia cierto que tienen un gran capital descienden cierto de colonos etcétera entonces cómo se engloba todo esto y cómo de alguna manera cómo se reduce al final en 20 segundos y que además tiene la desfachatez de mostrar como el racismo presente de una sociedad y los gringos vieron esto por ejemplo y quedaron así como ¿por qué existe esto? igual yo estaba como exponiendo un lugar súper woke así como muy todos como progres ¿cachai? pero cuando yo esto lo he mostrado por ejemplo en otros espacios también se dan cuenta de lo que pasa ahora también me hace cubrir un poco de esperanza con respecto a que si este tipo de proyectos ahora no sé si revitalizan pero traen de nuevo estas imágenes las personas como de esta época lo leen de una manera distinta y eso me hace pensar que finalmente hay muchas cosas que han hecho efecto como desde políticas públicas sobre cómo leer de alguna manera la sociedad o cómo observarnos como cuerpos etcétera entonces después de todo este divago así como divagando sí estoy lista es como que probablemente no sé quizás MPC me mande primero que sería la empresa FOME pero eso un aplauso por favor aquí a la mesa con esto damos por cerrada la primera mesa de este panel armarios abiertos en su quinta edición y agradecerles nuevamente muchas gracias por su presencia sus ponencias y su compartir con nosotros vamos a dar repotos para que puedan ir al baño y vamos a volver con la segunda mesa que es revueltas revoluciones y luchas sociales eso con la segunda mesa con la segunda mesa Gracias.